Los ocho añitos de La Pocho, este domingo lo estamos festejando en Piovano, 3962, frente a la vía, paredón grafiteado, así que bueno, estamos muy contentos. La fiesta un poco nace con una cuestión de recaudar fondos a beneficio de la Asociación Civil para poder restablecer nuestros papeles y tener acceso a subsidios, de los cuales obviamente queremos recuperar algo de lo robado, lamentablemente el 31 de enero. Así que bueno, nace como eso y justo coincidía con el 4 de septiembre, que es el aniversario, el cumpleaños de La Pocho Clera, que increíblemente ya cumple 8 años, en la cual hemos pasado muchas cosas lindas y no tanto, pero bueno, siempre para adelante, con ganas, con amor, qué sé yo, a nosotros nos revitaliza todo lo que tiene que ver con esto del arte, con trabajar con los chicos, con los jóvenes y con los no tan jóvenes también, que se acercan, que colaboran, que participan. Así que bueno, este domingo lo que vamos a hacer es esta fiesta a beneficio, donde vienen muchos artistas que vienen en una forma totalmente voluntaria y son también amigos de años de La Pocho Clera. Así que bueno, va a estar desde la parte de Peña, a partir de las 12 y media, más o menos del mediodía, que va a estar Sergio Granillo, Walter Soria, Nahuel Bustamante Evis, ay, no me quiero olvidar, un montón de gente, va a haber un grupo de reggaetón, más a media tarde va a haber rock, va a estar el grupo Caneplas, va a estar el grupo Infancia, va a haber danza, y con la animación de un amigo del corazón enorme, que es Marcos Galichio, que es un chico que es coach de baile, que también en su momento, él y su familia nos prestaron la casona de Dorrego a Independencia, que ahora tiraron abajo también, y hay un edificio, pero bueno, un año casi estuvimos trabajando ahí, en los talleres, en la casa de la familia Galichio, y bueno, Marcos va a venir a hacer todo lo que es la animación, ¿qué más? La Zambumba, vamos a cerrar con la Zambumba, con percusión, con un hermoso fogón, va a haber danza, como dije, va a estar la gente de la Fundación Espacios de la Mujer, las chicas del grupo de danza, que trabajan todo lo que tiene que ver con los derechos de la mujer, qué sé yo, la verdad que estamos muy, muy felices, esto va a tener un bono contribución de 20 pesos, pero esto que quede claro, la gente que no tenga los 20 pesos entra igual, o sea, esa es siempre la postura de la pochoclera, el que pueda colaborar, bienvenido va a ser porque lo necesitamos, pero el que no, puede venir igual a pasar un día con su familia, a divertirse, va a haber teatro, también vamos a estar las payasas, y bueno, después va a haber feria, también invitamos a aquellos que quieran participar de la feria, es un bonito contribución de 25 pesos por toda la jornada, también para ayudar a la causa, y pueden venir a vender lo que sea, como decimos nosotros, menos droga, alcohol y comida, porque nosotros hacemos el bufe, así que va a haber un bufecito rico, cosas ricas, pueden venir con el equipo de mate, hay un parque precioso, Dios quiera que el tiempo nos acompañe.